O sea que desde un grupito nos van a decir lo que va a ser todo el país. No es solo un grupito. El momento que te toque a ti, porque tú lo miras desde afuera. Tú tienes una parte de razón, tú tienes otra parte de razón. Tratemos de llegar a un acuerdo.